Dice ¿Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón que tú no volverás? La verá a mis ojos que no te verán nunca ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Ay, si tú supieras cómo me duele el proceso De olvidarme de tus besos me destroza el corazón Créeme un poco más, te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no ha entendido Si yo solo te daba amor, ¿por qué te has ido? Es que se siente un frío terrible Ya no sé cómo decirte Contigo me sentí invencila Me llamas pero de qué no sirves Si aquí no estás Y en el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero ya tú no estás Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Soy un poco más, te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no ha entendido Si yo solo te daba amor, ¿por qué te has ido? Pero yo, yo, yo no puedo olvidarte No lo niego A pesar del tiempo que pasó sin entendernos Yo sí sabía que por la monotonía De mi te irías Hay que ironía Es que ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más, te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no ha entendido Si yo solo te daba amor, ¿por qué te has ido? Créeme un poco más, te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no ha entendido Si yo solo te daba amor, ¿por qué te has ido? Créeme un poco más, te lo suplico Amén.